Mi raza es tijao de sangre en la vía, yo soy tierra firme y quiero cantar. Con tonjos, simones, brujas, fantasolas, soy un paraíso que más musicar. Por mis penas corren guitarras, tambores, las flaucas sinibles entonando pan. Con el alma alegre de un gran zanjuanero, diciéndole a todos, yo soy tu ciudad, manto de ternura. Inicia la presentación la reina de la fundación Tedeum, nombre Mayra Alejandra Ruiz Repito. Y anatomía Remecebre En el��ielen de things que sufren la clella de la fundación Tedeum. ¡Gracias! 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 Ahora es el turno para la reina del Jordán de la tercera etapa, Jorge, ¿cómo se llama? Ahora, Victoria, cerramos al Miguel, vengo muy bien, entonces inicia cantando, está cantando la reina. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias en el vídeo por TubeBug choix! ¡Gracias! ¡Gracias하는 compadre! ¡Gracias por... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡F hak os Christiane! ¡Opa! ¡Opa! ¡Hágale pues la mamá a estas patas que los dos me los he quedado! ¡Qué rico lo va! ¡Ai, mi amor! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 Finaliza el tiempo para la candidata de los grandes venceras de Tama. ¿Cuál es el nombre? ¡Ahora Victoria Serrano San Miguel! ¡Estamos muy bien! Ahora la historia tenemos a Miguel acá a Seretina. En 17 minutos. Recordemos que ahora mismo tienen que ir a las 6 finales. ¡Muy bien! Otra presentación que termina... Nos llevamos con la reina de Cholito Polidense. Ella es de la reina número de... ...de la reina de... ...donde... ...en la reina... 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 ...en la reina de Cholito Dolinense. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.